La cifra de contagiados sigue siendo preocupante no solo en nuestra comunidad autónoma, en numerosas comunidades autónomas de nuestro país. Saben que vienen días muy importantes, saben que hemos apelado a la responsabilidad individual y colectiva para que estos días se produzcan los menos contagios posibles y las navidades sean lo más seguras. Y que en función de los datos que tuvimos en el día de ayer, de la incidencia acumulada a los 14 días, sabiendo que vienen dos días complicados, como son el día 24 y el día 31, sabiendo que fundamentalmente hay determinadas localidades donde tienen una tradición, que no es por criticarla, pero que sinceramente ahora no es el momento oportuno de llevarla a cabo, que son fundamentalmente las aglomeraciones en los locales de hostelerías a la mediodía, hemos decidido adoptar una medida que se publicará hoy en el Diario Oficial de Extremadura y que consiste en que los días 24 y los días 31 la hostelería cerrará a las 6 de la tarde y volverá a recuperar su actividad a las 8 de la noche para las cenas que tengan reservadas.